Ahora es una serie de imágenes que no has visto nunca, por más que haya hecho mucho frío en Mendoza. ¿Lo vemos? Dale. Vamos. Si estás con algún chucho de frío, tranquilo, no sos el único. Lo estás viendo bien. Parecen las temperaturas de un freezer, pero en realidad son los números que se registraron esta mañana en casi toda la provincia. Y si ya te estaba dando un poquito más de frío, buscó una mantita porque en el azufre en Malargue las temperaturas marcaron 24 grados bajo cero. Y en el lugar más cálido, el Gran Mendoza, con 3 grados negativos, a los madrugadores, el amanecer, les regaló postales nunca antes vistas. Está todo congelado, la fuente está congelada. A ver, mirá, mirá, mirá esto, pará. ¿Vos sabés que ha caído agua acá en Lorita? Pero pará, si vos tocas esto, mirá. ¿Ves? Está todo congelado, chico. ¡Ay! ¿Usted es vecino de acá de la zona? Sí, sí. ¿Hace cuánto tiempo? 25 años. ¿Había visto alguna vez algo así? No, no, nunca vi. Y creo que debe de ser más de 40 años que no hacen estos fríos. ¿Vos habías visto alguna vez esto? No, no, la verdad que no. Cargaba la fuente. ¿Cuántas fotos acá? Son man, cargaba la fuente, el mantel. ¿Ustedes son cargados de la fuente? No, no, contame, la fuente no, no. Contame cómo es, la fuente no estaba funcionando, o sea, agua no. Aguada por el frío, exactamente. Teníamos miedo que arrancar ahí, arrancar el agua congelada y se queman las bombas. O sea, ¿qué? ¿Hace cuánto que no la hacen andar a la fuente? No, no, ayer anduvo. ¿A qué hora? Hasta las 23. Yo soy de acá en Mendoza, estoy trabajando. Ah, están todos trabajando y se pararon un ratito. Sí, me paré un ratito, sí. ¿Cuántas fotos sacaste, porque te veo hace rato ahí? Un montón. Unas 20 más o menos. Por lo menos, porque no me parece. Me he acostumbrado a ver esto permanente, así que lo tenemos que aprovechar ahora que parece este espectáculo. Genial, genial, hermoso. Los team invierno, claro, más que felices. Pero, ¿cómo vivir con este frío que sorprendió a más de uno? Este transito, hemos tenido años en los 80, un año que fue catastrófico, casi un metro de nieve, 22 grados bajo cero, al segundo día, donde se limpió, y tuvo como 20 días de nieve en la calle, estaba todo congelado. Se complica un poco, yo esta mañana no tenía ni agua, así que, y para salir a la calle se siente bastante frío, se atraviesa bastante el frío. Esta mañana, 9 grados bajo cero. Sí, la sentimos mucho, la verdad que está muy frío. Nosotros ya estamos acostumbrados, acostumbrados, ya 60 años de calma larga, así que ya estamos un poco curtidos con el frío. Hay que abrigarse mucho. Sí, sí, hay que abrigarse. Somos de Laguna Larga, el de Córdoba, llegamos ayer tipo 3 de la tarde, congelados. Estaba en el departamento ahora, pero estaba calentito, nunca pensamos que salimos a comprar y salimos así, nomás como así, no sé. Pero bueno. A esta hora, ¿qué temperatura hace? 7 grados bajo cero, son las 11 de la mañana. ¿Cómo se hace para pasar esta temperatura bajo cero? Bueno, abrigarse bien, ¿no? Con bufanda, todo, todo, todo. Encino venían sin calefacción, ¿no? Sin calefacción, sí. Las polas y las... Confrazada, taparse. Con colcha, bufanda, todo, todo. Bueno, lo decíamos, ha acontecido de todo el fin de... Estás en el 7.